hola un saludo en este nuevo año 2017 hoy quiero hablarles sobre el emprendimiento en cuba he estado leyendo por estos días la excelente biografía de ese gran emprendedor norteamericano que se llamó steve jobs steve evidentemente fue un hombre con suerte no solamente por sus grandes cualidades de ser un apasionado de la calidad de ser un impulsor una persona decidida a cambiar el mundo si no considero que fue un hombre con suerte porque a pesar de también sus grandes defectos nació en una sociedad que le permitió llevar adelante sus sueños y alcanzar la cima de lo que cualquier emprendedor pretende cuando inicia un negocio y la pregunta que me hago es que hubiera pasado con steve jobs si en vez de nacer en eeuu o en españa o en canadá hubiera nacido en camagüey en las tunas o en la habana cuando pienso acerca de steve jobs con su gran amigo ingeniero bosnia creando artefactos electrónicos que pudieran comunicarse con otros artefactos en un garaje ahí todo peludos y desaliñados que hubiera dicho la seguridad del estado el presidente del cdr o el gobierno urbano sobre estos jóvenes cada vez que avanzo en la lectura de esta biografía en cada página encuentro al menos tres razones por las que este jobs en cuba hubiera terminado preso hablemos entonces de cuántos steve jobs han nacido a lo largo de estos 50 años en esta pequeña isla yo he conocido a muchos incluso mi propio padre es un gran emprendedor que aún hoy a sus 50 años sigue en su viejo taller haciendo prácticamente de todo sin haber podido industrializar llevar al mundo y competir esos productos que ha creado por ejemplo le tengo algunas muestras en este año 2017 a lo máximo que han llegado algunos productos o productores es a imprimir en cartón y en papel una cobertura para sus productos cosas que me parecen excelentes pero en estos productos no podemos ver los índices de calorías vitaminas carbohidratos las contraindicaciones al que sea por ejemplo alérgico al maní aquí este es el turrón don panfilo que es riquísimo por cierto porque la estructura de cuba la estructura del estado cubano no ha concebido la ciencia al servicio también de la empresa privada que les permita a esos laboratorios prestarles servicios y garantizar que podamos nosotros los consumidores ver en estos productos garantías de calidad de sanidad que nos hagan sentir confianza a la hora de llegárselos a nuestros hijos y consumirlo nosotros también lo mismo pasa por ejemplo con esto que no es más que un productor de aquí del barrio que intenta hacer jugo de frutas naturales este jugo de maracuyá por ejemplo y como no tiene acceso a una embotelladora a realizar los procesos que hacen por ejemplo los productores de naranja en la florida por lo cual siempre hay en los mercados de la florida jugo de naranja para que lo podamos consumir estos productos envasan sus productos en estos pomos que son reciclados de la empresa estatal no se sabe con qué técnica con qué agua cómo se esteriliza todo eso lo que sí se sabe es que al cabo de 24 horas está absolutamente fermentado y es dañino para la salud entonces ese hijo nuestro que consuma estudio puede terminar con una gran infección en su sistema digestivo termina el policlínico y después nos sacan en cara que mira como lo atienden en la salud cubana bueno pero es que estaba saludable se enfermó precisamente porque el estado lo enfermo el estado es el responsable de que no exista un ámbito de sanidad y de garantía en los productos que consumimos que son a fin de cuenta lo que garantizan el estado de salud de las personas por tanto cuando concebimos la salud tenemos que concebirla mediante esta visión integral lo mismo pasa con el yogur yo ayer y mil vueltas en la ciudad de la habana tratando de encontrar las bolsitas de yogur que la fabrica la empresa estatal socialista pues esa empresa estatal socialista no es capaz de mantener ese producto que es tan importante para muchas personas como yogur en una medida estable en las tiendas que podemos adquirir bueno pues tuve que comprar este pepino como lo dicen a este pongo de un yogur igualmente casero fabricado con leche en polvo con no sé qué garantía con no sé qué colorantes conservantes o lo que fuera y cuando usted lo intenta abrir está también fermentado porque porque es un producto que no tiene las condiciones para poder comercializarse pero prácticamente ningún emprendedor cubano tuviera la infraestructura para poder desarrollar un producto con la máxima calidad experimentar con sabores con texturas poder competir en un mercado para que nuestro gusto sea el criterio de selección de todos estos yogures lo ricos que son los yogurines en seguro lo extraña cuando viaja después regresa a cubano pero me han dicho que por allá por punto cero no hay problema con esos con el acceso a los yogurines entonces por qué sucede esto bueno como ha confesado el propio estado cubano y así lo ha establecido y lo ha dicho en la televisión no permitiremos la acumulación de riquezas en manos privadas fíjense esto dicho así algunos le prestan toda la importancia pero es una sentencia de muerte a la nación a la economía cubana porque a fin de cuenta cualquier concepto de desarrollo que nosotros manejemos estamos hablando en todo caso de una concentración de riqueza de un ahorro de riqueza si el productor de cualquier bien o servicio el dueño de cualquier pequeño negocio no tiene la posibilidad de acumular determinados recursos de acumular determinado capital evidentemente no va a poder desarrollar ese negocio que es lo que implica desarrollarlo es adquirir nuevas técnicas para ser más eficientes los procesos elevarle tal vez el salario a aquellos trabajadores más innovadores más creativos crear mejores condiciones de trabajo y si la experiencia le va muy bien incluso poder porque no compartir esa experiencia ampliar su negocio a otras zonas del país a otros municipios a otras provincias incluso llevar más allá de nuestras limitadísimas fronteras su emprendimiento su negocio venderle estos mismos turrones a la unión europea o a los estados unidos porque no ahora que hace el gobierno cubano en vez de promover proteger y crear un marco legal estable para el emprendimiento bueno pues lo que hace el gobierno cubano es que invierte más del 90% de los escasísimos recursos que el sacrificio de todos los cubanos produce ese dinero lo invierten importando de productores privados en cualquier otra parte del mundo en canadá en argentina en paraguay en méxico o en europa invierten ese dinero nuestro que ayuda a desarrollar los negocios de los emprendedores de los steve jobs de esas sociedades cuántas computadoras le ha comprado el estado cubano a china quien las produce el estado chino no ya los chinos se dieron cuenta de que el estado no debe ser el que produzca los bienes lo producen empresarios chinos que a costa del dinero nuestro si pueden desarrollar su negocio estamos hablando entre países teóricamente de socialista socialista sin embargo los emprendedores cubanos lo que hacen es a cualquier viejito que está vendiendo limón a un carretillero que vende aguacate cada vez hay más inspectores policías que además son bastante corruptos y que si no paga los impuestos informales que tienen que pagarle esos controladores pues no los dejan tranquilos los encarcelan les decomisan sus productos entonces si nosotros seguimos aquí encarcelando gente multando gente por vender aguacate y todos los países latinoamericanos y buena parte del mundo sus gobernantes se dan cuenta de lo que lo que hay que hacer es promover el emprendimiento desarrollar la mediana y pequeña empresa las famosas pymes y también alentar la inversión en manos de privados responsables que creen empleos y que desarrollen en noveno entonces realmente nosotros estamos liquidados en economía y estamos también liquidados en todos los demás indicadores sociales que para poder sostener cierta calidad tienen que depender de un sistema económico que pueda sostenerlos entonces la propuesta de somos más es totalmente distinta la propuesta de nuestro movimiento es apostar a las manos y a las mentes de los cubanos sentirnos orgullosos no de tener ese ejército y desmesurado enorme que invade todas todas las áreas de la sociedad cubana que desfiló el 2 de diciembre si nos podemos sentir orgullosos de nuestro ejército pero también tenemos que buscar otros motivos más enaltecedores más enriquecedores más edificadores para sentirnos orgullosos y creo que de lo que más orgulloso se puede sentir un país es de la obra de sus propios hijos nosotros queremos construir un país que se sienta orgulloso de los innovadores de los creadores del talento del desarrollo que podamos alcanzar a través de las empresas cubanas que estoy seguro que darían un paso increíble no solamente en el desarrollo de nuestra isla sino también en promover nuestros valores llevados a productos concretos en el resto del mundo si queremos tener un futuro digno y decoroso que legarle a nuestros hijos tenemos que dejar de liquidar a nuestros vestidos así podremos en vez de hacer esto poder construir y exportar cosas como ésta incluso superiores y sí